Yo me alegraré por siempre aquí ¡Vamos! ¡Con sabor! Mis manos hoy levanto a ti Tu gozo en mí me hace decir Me haces feliz Sí Hoy voy a celebrar con mi canción Que tú eres digno de lo Me haces feliz No es más Mis manos hoy levanto a ti Tu gozo en mí me hace decir Me haces feliz Voy a celebrar Hoy voy a celebrar Con mi canción Que tú eres digno de lo Me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz Yo me alegraré por siempre Me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz Yo me alegraré por siempre Me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz Llegaré por siempre en ti.